... Obviamente que coronar este año que fue, como lo dije ya en varias oportunidades, como una montaña rusa porque el equipo en Copa Libertadores lo hizo muy bien. En el torneo local le tocó momentos difíciles y creo que terminó bien el año. Y en Copa fuimos pasando fase a fase, llegando a esta final. Obviamente que feliz y contento si lo logramos. El equipo está confiado, está bien, llega completo. Entonces son varios puntos que tenemos a favor. Esperemos que así sea. Todas las fases tienen su condimento especial cuando jugás con equipos que no son de la categoría y ya después cuando te enfrentás con equipos grandes como nos tocó con Independiente. A todos los respetamos de la misma manera y te digo, creo que somos merecedores de estar en la final. Después de un año en el cual nos costó, nos costó la regularidad. Pero el equipo en el momento que tenía que hacer el clip lo hizo y hoy demostró, te voy a repetir, de que no es casualidad de que tenemos plantel para estar donde estamos. Tengo la posibilidad de estar de la línea hacia afuera. Se viven cosas diferentes, pero la adrenalina y lo que siente semejante espectáculo lo llevamos en la sangre. Entonces son dos cosas diferentes, pero se siente. La verdad que no siento responsabilidad ni siento presión. Es un partido de fútbol, lo tomamos de tal manera, importante sí, pero no deja de ser un partido de fútbol. Así que lo vamos a tomar con la seriedad que se necesita para lograr el objetivo.